El mundo del boxeo aún recuerda las dos batallas que el chino Maidana libró contra Floyd Mayweather por la unificación del título welter de la Asociación Mundial de Boxeo. Sin embargo, lo que seguramente no muchos saben es que en el baquestas de uno de esos memorables combates tuvo lugar un incidente que involucró a alguien del equipo de Maidana y a Justin Bieber, el reconocido cantante canadiense que suele acompañar a Mayweather en cada una de sus presentaciones. El propio Maidana se encargó de revelarlo durante su paso por PH, Podemos Hablar, el ciclo que conduce Andy Kuznetsov, por la pantalla de Telefe. Cuando el otro salió con Justin Bieber, lo tenías a Justin Bieber, le preguntó el conductor. No, no lo conocía, porque no soy de prestar atención, no miro televisión, se excusó el ex boxeador. En Las Vegas todo show, obviamente, aportó Andy. Sí, es todo show, todo un show. Pero sí, en el momento me dijeron, mirad, ese es el que canta. Y qué sé yo, estaba concentrado en la pelea, explicó Maidana. Pero alguien de tu equipo le pegó un par de patadas, quiso averiguar el conductor. Sí, después de la pelea se armó un problema ahí, respondió el chino. Nosotros teníamos que pasar por el vestuario de él, para ir al nuestro, y cuando el equipo pasó, empezaron a gritarse cosas y estaba Justin Bieber ahí. Le pegaron una patada, recordó. Y detalló, mi primo le pegó una patada. Y había un rapero bastante conocido, no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Cobró el rapero también? Preguntó Andy, entre risas. No, no se agarraron porque Mayweather tiene unos patovicas ahí que te agarran y te matan, concluyó el ex boxeador. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!